¿Qué tal mi raza? ¿Cómo están? Ya saben que aquí su compa Jaciel Morales y el Carpi Zurdo de Durado Capital Aquí esta vez muchos nos hemos hecho la pregunta si la melamina se puede pintar, pues aquí va otra afirmación de que si se puede pintar aquí todos estos me llamaron para pintar estos muebles que están en color blanco y ponerlos en color negro, porque va a ser algo de ropa, no se que entonces, me dijeron que si se puede pintar si, claro que si, miré algunos videos del Carpi Meme el cual el usa poliuretano la verdad que como me estuvieron ahí como que regateando ahí más o menos me bajé nada más como 500 pesos pero les dije bueno vamos a hacerlo y le metimos lo que es fondo de piroxilina y esmalte negro de la línea 1000 de la marca Doval y pues la mera verdad es que si agarró muy bien, nada más tuve que limpiar todo quitar el polvo y todo eso este video se mira así en corto porque por ahí hice una un comentario de acerca como pues como se miraba lo que es la melamina pintada en color negro pero pues ahí quedó prácticamente si te tienes que esperar a que seque mínimo uno o dos días para que puedas poner cosas ya que pues tarda en agarrar más que nada porque la melamina no tiene poro no tiene nada de poro entonces eso es lo que pasa ¿no? aquí muchas de las veces ahí lo que yo traté de hacer o hice más bien fue que no puse fondo y pues nada más puse el acabado para dar un cáliz pero no agarró se chorrió entonces la tuve que quitar aquí como pueden ver como está recién puesto el día un día anterior la puse y le raspas poquito con la mano y todavía se cae bueno pero más que nada porque todavía no tiene el acabado primero fondé todo y al último puse el acabado entonces así es como se ve mi raza lo que es en en un color negro yo no usé puluretano pero funciona muy bien funciona muy bien lo de arriba de rojo no lo pinté porque creo que la página que tienen ellos en en su venta es como color anaranjado entonces dijeron que le iban a poner vinil anaranjado entonces pues eso no se pintó prácticamente aquí estaba dando ahí una explicación de de cómo está más que nada porque le mandé un video al al carpi meme diciéndole y me dijo no ya cuando pongas el acabado agarra y si agarró muy bien así es como se está viendo más bien así es como se ve ya una vez terminado ahí lo que hice yo fue que tapé con uble para poder pintar el otro lado pero quieras o no pues el el polvito la solvencia que se va ahí en el aire pues queda ahí como un polvito que se mira medio cenizón pero ya una vez que limpiamos bueno que limpie más bien y todo pues agarró un color muy negro así como lo querían ya lo demás es pura tierrita pues miren si se fijan ahí con el dedo es pura tierrita puro polvito pero eso ya está en color negro y agarró muy bien nada más que si cuando tú hagas eso lo de la pintar la melamina pues hay que calar la pintura que vas a poner y aparte tienes que ver si agarra la mera verdad yo hice algunas muestras aquí en la casa en el taller con nitrocelulosa y no funcionó hice con otro tipo de pintura una que se llama Verel y otra que se llama este no recuerdo el nombre de la otra pero estoy haciendo de pinturas que tengo ahí y no funcionó incluso la que es de secado lento que se seca hasta 24 horas batalla para que agarre se resbala se escurre mucho entonces mi raza así es como quedó este trabajo si se pueden ver ahí estamos mi raza para sumar de carpi zurdo perdón para sumar el carpi zurdo de Dorado Capital ánimo de Dorado Capital Gracias.